El sol desprendía los primeros rayos de aquel día. Roa, así le llamaban en su clan, abrió los ojos. Las brasas del fuego, encendidas al anochecer, aún ardían. Se levantó con una sensación extraña. Echó un vistazo, algo nuevo sucedía en su interior. Se recostó sobre aquella piel de oso que ella misma había abatido. Y mirando las estrellas que todavía lucían en el cielo, pensaba. Sobre sus sensaciones, experiencias y sentimientos. Le gustaba ensimismarse en ellos al despertar. Roa era inteligente, joven y fuerte. Su mente privilegiada confundía con sus argumentos a los demás miembros del clan. Muchos hombres querían que se quedase en el campamento. Ella, con un genio contundente, defendía su deseo y determinación de salir a cazar. Manejaba a la perfección la lanza y era ágil como una gacela. Aquel ciervo que cenaba había sido cazado por ella. Escondida tras unos matorrales, le había asestado con su lanza un golpe mortal en la cabeza. Estos hechos le hacían ser admirada por hombres y mujeres. Su padre, jefe de la tribu y guerrero excepcional, le había enseñado todas las artes de la caza. Le gustaba que su hija fuese fuerte, activa y emprendedora. Roa pensaba, su piel se calentaba con los primeros rayos del sol. Veía el firmamento cuajado de estrellas. Sabía que su vida era importante para su clan. Se sentía orgullosa. Se hacía preguntas, mirando a las estrellas. Pensaba con la lógica de una mente despierta. Su vida, así lo sentía, tenía pleno sentido. Debía ser fuerte, inteligente, astuta y práctica. El clan la necesitaba. Su corazón, aunque todavía muy joven, se sentía nervioso y un tanto enloquecido. Había puesto sus ojos en crón, un joven rubio de largos cabellos. Le amaba en secreto. Le gustaba cazar a su lado. Eran dos pilares del clan. Sabía que sería suyo y solo suyo. Se lo decía su alma y su excitado y joven cuerpo. Ardía en deseos de poseerlo. Muy pronto lo tendría. Así se lo había propuesto. Todos se fueron despertando. Levantaron el campamento. Eran 30 miembros adultos más 7 niños entre meses y 6 años. Los traslados eran siempre muy peligrosos. Un montón de peligros estaban al acecho. A ella le gustaba ir siempre delante con los ojos bien abiertos y su lanza preparada. Vigeraba muy de cerca a los niños. Los protegía, los amaba. Estaba dispuesta a dar la vida por su clan y sobre todo por los niños. Roa era admirada y amada por todos. Estaban orgullosos de ella. Ella se sentía importante, necesaria, valiosa. No tenía dudas. Su vida tenía pleno sentido. En aquel momento era el atardecer. Elegieron un lugar para su nueva acampada. Echó un vistazo con la satisfacción de vernos a todos juntos. Vio a Crón y su corazón ardió de deseo.